Bienvenidos a este nuevo gameplay y en esta ocasión Donkey Kong 2 para la NES. Al igual que el primero, este es un juego bastante corto ya que solo cuenta con 4 niveles, uno más que el anterior. En este título jugaremos con el hijo de Donkey Kong, Donkey Kong Jr. Y se invierte en los papeles del primer juego, puesto que el malo en esta ocasión será Mario. Aunque según varias fuentes, este personaje se llama Jumpman. Y bueno, un juego que a lo mejor muchos de nosotros conocemos y llegamos a completar en nuestra infancia. Por último, también al igual que el primero, después de finalizar el nivel 4, puedes seguir jugando cuantas horas desees. Tendrías que sentarte a jugar muchas horas los mismos 4 niveles. Pero bueno, sin más, vamos a darle. Bueno, y vamos entonces con el 2. Acabo de pasar el 1, pero obviamente son videos diferentes. Así que pues nada, vamos con este. Este es Donkey Kong Jr. En esta ocasión, el malo. Es Mario. Y tiene a Donkey Kong encerrado. Supongo que en venganza. De lo que hizo en el primer juego. Entonces mi misión como buen hijo de Donkey Kong. Es rescatar a mi padre. Me acuerdo muy bien de esto. Creo que uno puede ponerse aquí como carnada. Esperar a que venga uno por esta liana. No sé esto cómo se llama. A ver, ¿será que viene alguno por aquí? No. Vamos a esperar al último. Listo. No. No voy a seguir de esperar. Subo. Y lo mismo. Hay que llegar hasta arriba. Y ya está. Primer nivel. Segundo nivel. Me acuerdo que aquí se podía subir uno directamente a esa plataforma. Ahorita lo voy a intentar. Primero lo paso bien y después lo intento. No me quiero arriesgar. Uy, pensé que no lo iba a lograr. Esa parte se me hacía difícil. Obviamente hace mucho tiempo. Ay, ay, ay. Y aquí que me tocará saltarlos, creo. Ah, no. Sí. Listo. Nivel 2. También creo que son 3. Igual que el primero. Ah, sí. Uy, este. Yo creo que este me causaba muchos problemas. Pero uno podía hacer eso. Que acabo de hacer. De esa manera era más fácil. Corra, corra. Uy, en el último está re cabrón. Me pegó. Uf, no, pensé, pensé. El último. Creo que hay, creo que hay, creo que hay. Sí, 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 sí. Le ve fácil. ¿Sigue otro? Uy, hay un cuarto. Claro, aquí subí las llaves. Hasta la parte de arriba. Se pueden subir de a 2. Y se baja, eh. Uno se baja aquí por 1. Baje, 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 baje. Ay, 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 ay. Podía haber hecho algo, podía haber hecho algo. Ya que. Un poco tarde. Miércoles, miércoles. Buena. Buena. Y listo. Liberamos a Donkey Kong. A la miércoles Mario se muere. Y listo. Se acabó el juego. Y listo. Aquí volvemos a empezar nuevamente. Obvio con un poco más de dificultad. Pero es básicamente lo mismo. Y listo. Hasta aquí llegamos con este corto gameplay. Espero que te haya gustado. Si así fue, regálame un like. Y nos vemos en el próximo gameplay. Chao. Ahí está el salto. El salto para ahorrarse toda la vuelta. Y bueno, es todo un clásico. Oh. Por favor. No. 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 Bien. No. 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 ¡Gracias!